Con la finalidad de compartir e intercambiar experiencias entre gobiernos comunales, se realizó el segundo encuentro de buenas prácticas, evento organizado por el Club de la Excelencia de Gobiernos Comunales, que es liderado por el alcalde de Providencia. Conocer buenas prácticas de Putre, de Viviri, pero también de Navarino, de Punta Arenas, la idea es, como te digo, compartir cómo se solucionan los problemas con dificultad, con limitaciones de recursos, con realidades muy distintas. Los municipios mineros del norte tienen una realidad muy distinta a los municipios canaderos del sur o los municipios turísticos de la zona central. Entonces, son realidades diferentes y eso tiene que reconocerse. El país tiene que descentralizarse, por eso las reuniones en provincia, en regiones, y no aspirar a que todo el mundo vaya a Santiago. Según señala la B, los gobiernos comunales son la base, la primera línea para atender los problemas de la gente. De allí la importancia de conocer otras opciones para lograr calidad de gestión. La colaboración y el traspaso de buenas iniciativas, como comunicaba el alcalde de la B, yo creo que es muy importante, principalmente porque hay distintas visiones. Hoy día el tiempo es poco, los recursos a veces también se hacen pocos, la necesidad es muy grande, cada comuna tiene distintas problemáticas, y el aporte que puede hacer cada profesional o cada gestión o cada administración en solucionar sus problemáticas, yo creo que puede ser de mucha ayuda para que otras comunas también puedan solucionar problemáticas similares en un menor plazo. Junto al tema de la estrategia para las buenas prácticas, el alcalde de la B fue crítico para opinar del tema educacional, donde estima debe primar el imperio del derecho. Los colegios están tomados y además los jóvenes que están en toma entre los colegios hacen fiestas, hacen quermesa entre los colegios, hacen tocata, impunemente, y el resto de la sociedad, como si nada pasara, yo creo que hay que restablecer el orden con mayor firmeza y indudablemente sentarse a conversar de aquellas cosas que podamos mejorar. Para el logro de buenas prácticas se debe armonizar la burocracia, que representa la rigidez y mercados cerrados, con la innovación, lo que no existe, con un mercado abierto que recoge las nuevas ideas y facilita el mejor empleo de los recursos.